Bueno, estamos con Antonio Barros Perkins. Buenas noches, Antonio. Bueno, acá estamos, como dijimos en el video, la nota que salió ayer, Antonio, que te iba a dar la posibilidad de que vos digas tu versión de lo que dijo la señora Mónica Rodríguez, si no me equivoco, el apellido de la señora. Y bueno, Antonio, es tu momento. Y bueno, simplemente una aclaración de tu participación hoy que vi en la... escuché en la radio. Bueno, lo vas a hacer vos, me dijiste hoy por privado, también estuvimos hablando. Sí, sí, era ofrecerte una disculpa porque en la nota vos en todo momento ofrecés el derecho a réplica. Yo la verdad que no había escuchado bien la nota cuando te mandé el mensaje hoy a la mañana pidiendo usted el derecho a réplica. Así que bueno, la verdad, agradecido Manglio por el gesto, por darme la posibilidad del derecho a réplica como se debe hacer, ¿no? en el periodismo, ¿no? Así que bueno. Simplemente decir que bueno, que no es así, hay una mala intención. Yo veo una mala intención. Una marcada intención política en todo esto. El MIT es un partido que ha crecido muchísimo en Santo Tomé, no solo en Santo Tomé, sino en la provincia. Estamos ya en época electoral, ya se empieza a calentar el tapete político, por decirlo así. Y bueno, ahí empiezan los agravios y los infundios como normalmente ocurre. Lo que yo quería más que nada remarcar, que nosotros siempre venimos haciendo una serie de trámites al público en general, atendiendo a la gente. En algún momento anotamos para el IFE, digamos, colaborando con la gente, porque hay mucha gente que no sabe hacer un trámite, o que no tiene los medios, que por ahí no tiene un celular, no tiene una computadora. Y bueno, desde ese costado colaboramos e hicimos una serie de trámites, entre ellos lo de los potenciar, pero nosotros quiero dejar claro que no manejamos planes potenciar, que no otorgamos planes potenciar, que el plan potenciar es un plan nacional, nosotros no tenemos nada que ver. Y tampoco acá en la sede de nuestro comité, tampoco trabaja ninguna persona obligada por un plan potenciar, simplemente lo que hicimos es darle una mano a la gente nada más para que se anote, se inscriba. El plan potenciar tiene un sistema totalmente directo con la persona, la persona genera a través de Banco Nación una bilietera electrónica, después recibe una tarjeta, nosotros en eso no tenemos nada que ver. Y por ahí esta persona hizo alusión a que mi ex esposa tiene un plan potenciar, a que mi hija tenía un plan potenciar. Y bueno, la verdad que si tienen, en buena hora, porque se habrán anotado como se anota cualquier persona, de las muchísimas personas que hay, y le habrán otorgado el plan, como hay tantos planes, por ejemplo los planes Progresar, que son para los estudiantes, hay infinidad de ayudas, de becas y de ayudas y de planes para la gente que por ahí no tiene trabajo, así que yo no creo que eso sea un delito, ni mucho menos algo antiético, yo no le otorgué ningún plan a ningún familiar, no tengo esa capacidad, yo no manejo eso, o sea que yo lo atribuyo a una clara intención de manchar mi nombre, mi honor y tratar de dejarme mal ante la sociedad en vista que estamos en víspera de una elección, que estamos creciendo, que estamos trabajando muy bien, y en eso, bueno, veo también una mala intención de otro medio de prensa que salió a decir que era un sinvergüenza, que se hacía esto, se hacía aquello, cuando no tienen verdaderamente ninguna prueba que me comprometa en nada ilícito. Por eso yo en su momento ofrecí que vayan a la fiscalía y que muestren las pruebas que tienen que mostrar, después también en radio también se me cuestionó, se dijo que yo me había burlado de Mariano Garay en este estado en que se encuentra con COVID, me dijeron muchísimas cosas que la verdad yo nunca dije eso, simplemente hice un análisis político de la cuestión y eso es todo. Y bueno, también atribuyo al planteo judicial que nosotros estamos haciendo por el número de concejales y también por la fecha de elecciones. Y acá quiero hacer una salvedad que mucho se me criticó a mí por el tema de Carlos Farisano y Carlos Farisano hoy filmó con Barros Perkin pidiendo que sean 13 concejales, no 11 ni 7 como se decía, como otros actores políticos que primero decían que eran 13 y después se echaron atrás, se desdijeron y ahora acompañan lo que dice el intendente que son 11. En ese caso, Carlos Farisano sin hacer ninguna locución, sin hablar, acompañó el escrito que nosotros presentamos, tenemos la legitimidad porque la justicia podía haber rechazado, ilíminen, sin embargo nos tomó la legitimidad, o sea, tomó el planteo, en el caso que yo fui como acoderado del partido del MIT y como presidente de un partido político, con el respaldo de un partido político y Carlos Farisano como un actor, como un ciudadano electoral. Así que la verdad que estamos bien, trabajando bien, cada cual en su espacio y simplemente esta persona es una persona que en su momento se le dio trabajo cuando yo estaba de director de cultura en la municipalidad, que sigue trabajando para el municipio, por lo cual yo creo que son agravios que vienen de ese sector, nada más de un sector oficialista, que no ven con buenos ojos el crecimiento del MIT por una cuestión de celos políticos, nada más. Bien. Bueno, Antonio, hecha la aclaración entonces sobre esta cuestión. Pasamos a la cuestión política, ¿te parece? Sí, cómo no. Aprovechamos el momento. Perfecto. Bueno, ¿cómo se sigue trabajando? Ahora para el 29, obviamente, se sabe que el gobernador Valdés va a arrasar en las elecciones. Vos decís que va a ser un termómetro eso para lo que va a ser en octubre. Creeríamos que sale en octubre las elecciones locales, ¿no? Claro. O si por ahí van a ser números no tan reales con respecto a cómo va a quedar parado cada partido, ¿no? Yo creo, mirá, que la elección municipal es una elección municipal donde juegan los candidatos a intendente y más allá de que esta elección va a ser una elección muy buena de Gustavo Valdés, él tiene un equipo muy firme, muy sólido, también están proyectando la provincia, ¿no es cierto?, con mucho empuje, mucha fuerza, mucho desarrollo, eso ha hecho que nosotros estemos en este espacio consideramos que es el espacio natural donde debemos estar y creo que va a ser, coincido con vos, va a ser una elección muy buena, pero el terreno municipal yo creo que va a ser otro contexto, otro escenario, después del 29 viene otro planteo y ahí, bueno, tendremos que ver cuáles son los candidatos y ver realmente qué es lo que quiere la ciudadanía santitomeña, ¿no? Y en ese contexto, yo vuelvo a repetir, no lo veo al oficialismo comunal muy sólido, si se puede decir así, ¿no? Yo creo que no han podido armar, que están con muchos problemas, el justicialismo local muy dividido, muy encarnizado en su interna, así que yo creo que va a ser un escenario complicado para el justicialismo en general, tanto para la línea oficialista que está en la comuna como para los otros sectores, ¿no? Te pregunto, Antonio, porque, bueno, también mucho, creo que todos los sectores están esperando ver qué pasa con el tema del sello justicialista, ¿no? Porque si el sello no lo lleva Giro, bueno, hay quienes dicen que jugaría por ahí con Augusto Suárez, si no, armarían algo por ese lado, sería un escenario aparte, pero si el sello le dan a Giro, creo que Giro se largaría, se podría largar solo y ese es otro escenario también, ¿no? ¿Cómo quedaría Farizano y vos? Bueno, tiene un escenario complicado porque, acordate que él está como senador y el reemplazo de él sería Ángel Rodríguez, que ya está sumado, digamos, desde su espacio político al espacio de eco más vamos corriente y sería como regalar a un senador al lado opositor, digamos, ¿no? Al oficialismo provincial. Entonces yo creo que por ahí, por ese lado está complicada una candidatura, no se descarta, pero bueno, está complicada una posible candidatura del negro. Y por el lado de Mariano, por el lado del Ejecutivo municipal, yo veo que han tenido serios problemas entre ellos mismos, inclusive entre los mismos sectores del justicialismo. Todos hemos recibido siempre la crítica y muchas veces la disconformidad de algunos sectores que se suman a este espacio, que vienen al MIT, que buscan, digamos, otros espacios y otros lugares porque no están conformes con la marcha del gobierno municipal. Y bueno, yo la verdad que veo complicado al justicialismo y por otro lado veo un equipo de eco más vamos corriente que está logrando armar un equipo interesante. Por eso yo decía en otros medios hay que tratar de sumar a la unidad del espacio. Y bueno, se verá después del 29 si esa unidad es posible, si se puede lograr. Hablaba de que Perkins, Farisano y Suay están en el mismo espacio hoy. y la posibilidad de sentarnos a conversar. Así que bueno, yo creo que todo es posible, que tenemos que tener gestos de grandeza, que Santo Tomé necesita un gobierno pujante, con desarrollo para la ciudad. Necesitamos muchas obras, no solo de infraestructura, que se refiera a la ciudad, sino también el tema laboral, la creación de fuentes de trabajo. Necesitamos seguir peleando por el parque industrial, que ha salido en muchos lugares de la provincia. Y en Santo Tomé todavía está la promesa de ese parque industrial. Y bueno, la verdad que hay una batería de cosas que está haciendo el gobierno, el gobierno provincial que posibilitan el desarrollo de todo, no solo de Santo Tomé, sino de toda la región, por decirlo así, que yo hablo siempre del puerto de Itujangoy, creo que ahí vamos a andar bien. La última te hago, Antonio. Como decís vos, es muy cierto esto de que están jugando en el mismo espacio, con Suay, con Carlos Farisano y vos, pero vos le ves, yo no lo veo a Suay o a Farisano de viceintendente del otro. ¿Vos verías algo así? Y yo creo que en política... Conociendo a los actores que quieren ser intendente. ¿Vos le verías uno viceintendente del otro? Y es difícil, sí, coincidimos con vos que es difícil, pero no es imposible. Yo creo que hay que sentarse a dialogar y tenemos que poner a Santo Tomé, sobre todo, adelante de las apetencias personales. Y bueno, yo como desarrollista, nosotros siempre fuimos del diálogo, del consenso, así que vamos a trabajar en ese espacio. Después, bueno, quedará en cada actor, en cada persona que se dé esa posibilidad o no. Perfecto. Bueno, Antonio, muchas gracias por recibirnos acá en la sede del MIT y no sé si quedó algo que quieras agregar. No, no, al contrario, agradecerte, agradecer el espacio para darme la posibilidad de aclarar esto. Bueno, yo considero que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo ayudando a la gente, a las personas, y que bueno, que todo esto, todo este folclore es parte de la política porque en definitiva, vos viste que no hay ninguna denuncia en sede judicial, simplemente se trata de un escarnio mediático nada más, de un medio que se encarga de hacer eso y que después nos aporta las pruebas a la justicia, que siempre están diciendo, bueno, vamos a aportar la prueba, y la prueba no aparece. Y bueno, simplemente eso, decir al santotomeño, al ciudadano de santotomeño, que se quede tranquilo, que nosotros venimos trabajando bien, somos serios, venimos trabajando hace más de 10 años, y hoy no es una casualidad que yo haya llegado a la presidencia del partido, que esté el MIT trabajando muy firme, muy contento, y con mucho entusiasmo en toda la provincia de Corrientes, y que nos apoye, que vamos a hacer una buena elección, y estamos apostando al futuro de Santo Tomé, y tratando de renovar la política con gente sana, con gente nueva, y dejar atrás toda esa vieja forma de hacer política que se trata de difamar, de denigrar a la persona, de menoscabar, no, al contrario, nosotros tratamos de dignificar a todas las personas, y de hacer nuestro humilde aporte desde acá, desde la sede del MIT, así que bueno, estamos a disposición de los vecinos y de la gente.